el dólar sube baja bitcoin te quieres enterar de la última hora las últimas noticias del cripto mundo loco sí pues atízale al like dale al botón y comenzamos cripto news de fan on the ride cripto bonedas a tope tienes que conocer la última hora no te pierdas ningún vídeo por ejemplo el último en el que te decíamos todas las novedades cosas que hemos aprendido en galicia en el congreso si te lo perdiste mírate este resumen porque así te enteras de todo aunque no hayas estado y tienes que saber que poco dura la alegría en la casa del pobre poco dura la alegría en la comunidad beat coiner porque nos vamos para arriba como locos felicidad rompemos los 28.000 nos vamos a 28.600 y de repente el desastre total perdíamos de repente mil millones de dólares en capitalización del mercado de las altcoins en solamente 60 segundos en un abrir y cerrar de ojos podemos ir del subidón al bajón y nos hemos encontrado este vídeo de cripto banter que tiene más de medio millón de seguidores y dice la verdadera razón del doom de bitcoin lo peor ha terminado ahí sin h escuchar como lo traducen a español que causó la bomba sin embargo desde un punto de vista técnico y aquí fijaros que los labios no van sincronos que quiere decir esto que hacen esta traducción sin inteligencia artificial pero pronto lo harán con inteligencia artificial a mí me ha llamado la atención que nos dan la verdadera razón para el doom para esa caída de bitcoin entonces ya sabéis como siempre en vez de verme el vídeo como os hemos enseñado me he ido a la transcripción para echar gpt y le he pedido que me haga un resumen me ha hecho el resumen y ahí no me estaba hablando de la verdadera razón para la caída que es lo que pone en el título le he preguntado pero vamos a ver el título dice la verdadera razón cuál es la verdadera razón dice el resumen proporcionado no especifica la razón detrás de la caída de bitcoin así que no nos lo cuenta nos cuenta eso sí cosas interesantes que vamos a ver en el programa de hoy como que comienza el juicio de sam bagman fryer de el desastre de ftx también de esa cuenta de satoshi nakamoto que ha vuelto a hablar después de cinco años de silencio buenas noticias para la etf de ethereum que a lo mejor sacará grayscale en fin cosas interesantes pero las verdaderas razones no nos las da así que nosotros titulamos la verdadera verdadera razón de la caída de bitcoin si quieres conocer esas herramientas como utilizarlas de inteligencia artificial mírate nuestro canal y a mí usted joven hace la decisión no te lo pierdas sólo 18 vídeos que te los ves en un ratito y aquí la verdadera razón de la caída uno dijimos nos hemos dejado deberes por detrás gráfico de futuros del cme y por debajo los agujerines que se rellenan en el 90 por ciento de los casos así que fijaros qué cerquita hemos estado pero todavía no de cerrar en 27.100 el primero de ellos tenemos otro más abajo en 26.275 como mínimo que siempre para mí que baja un poquito más para cerrar con contundencia ahí tenemos uno de los principales motivos de las muchísimas variables que hay y el fundamental de todos es esto que es el gráfico del dólar que vemos que está en modo parabólico yéndose para arriba en los últimos tiempos que no hay quien lo pare a pesar de los desastres del mundo macro esto no para de subir y cuando esto sube bajan las bolsas y bajan las criptomonedas mientras no se vaya para abajo el dólar no podemos esperar nuestra feliz subida y aquí lo puedes ver en la comparativa que hacemos de forma habitual se iba para arriba el dólar el lunes y qué pasaba pues que nos íbamos nosotros para abajo perdiendo todo lo que habíamos ganado el fin de semana porque el fin de semana no tenemos cotización del dólar como puedes ver en este gráfico ahora mismo se está yendo el dólar un poquito para abajo y resucitamos un pelín así que todos a rezar para que se hunda el dólar de una vez que debería porque por cuestiones como esta por ejemplo considerar que la deuda nacional de eeuu ha aumentado 275 mil millones de dólares en un solo día repito 275 mil millones de dólares en solo un día ha aumentado en 448 mil millones sólo en las últimas dos semanas y esto si lo ponemos en contexto pues que sepas que ha metido en un solo día la mitad de la capitalización total del mercado de bitcoin en su deuda algo así como 10 millones de bitcoin y aún así nos dice aquí samson todavía hay gente que se pregunta si 27 mil es un buen precio para comprar bitcoin o no no consejo de inversión pero yo lo tengo clarísimo a ver si rompemos esas resistencias aquí estamos en el gráfico semanal con red capital que representa el pesimismo y nos dice medias móviles líneas de resistencia todavía nos queda irnos más abajo pero hasta dónde porque si es verdad que veíamos en este gráfico con trading view enlace en la descripción que nos íbamos hasta puntos más o menos como los que veíamos anteriormente pues quizá nos estamos yendo para abajo pero solamente a coger impulso otra vez en la línea amarilla que en su día fue resistencia y ahora quizá pueda ser el soporte para pegar el salto y nos hace máximo siguiente en los 32 mil en los 35 mil que veíamos en el vídeo anterior para quizá rellenar el gap que tenemos en los futuros del cme en los 35 mil 200 a ver si cerramos octubre en positivo cerramos septiembre en positivo te contábamos todo en este vídeo no te lo pierdas si no lo has visto decíamos por ejemplo como octubre y noviembre son buenos meses para bitcoin más o menos en la historia y vamos a poner un poquito más de zoom a qué pasa con esos meses aquí como veíamos septiembre que por fin cerramos en verde después de 6 septiembre rojos seguidos y ahora nos preguntamos por octubre que ha pasado en octubre en la historia de bitcoin hemos tenido 8 octubres verdes sólo 4 en rojo los últimos 4 han sido verdes así que por qué no pensar que ahora vamos a tener un quinto mes en verde bien y esto si lo comparamos porcentualmente que su vida podemos tener esos retornos de inversión pues desde un 60% a un menos 4 que veíamos en el vídeo anterior pero hoy le ponemos un poco más de foco y yo te cuento que creo que estamos viviendo algo parecido a esto de 2015 no tengo ni idea no soy experto pero al menos estoy rezando para que así sea porque teníamos en septiembre en 2015 un 2.35 por ciento de su vida y en septiembre este año hemos tenido un 3 91 después de ese mes en positivo que solamente tenemos aquí dos registrados de los tres que ha tenido totalmente en su historia bitcoin pues si te fijas después tuvimos un 33 por ciento de su vida que es lo que me encantaría que tuviéramos ahora y en noviembre 19 y cerramos el año con un 14 por ciento donde firmamos para que así sea ojalá que se esté pareciendo a eso yo creo que si nos lo llevamos una vez más a trading view y ahí puedes ver estas dos velas verdes de septiembre y octubre en plenos subidones y ese momento de 2015 que estamos siempre comparando aquí en cripto news que creo yo que esto es lo que estamos viviendo o al menos es mi gran esperanza es verdad que aquí tenemos también una vela verde en 2012 para septiembre y en cambio una roja en octubre pero también para después de dos meses empezar la subida parabólica así que en cualquiera de los escenarios en el pasado esto significó que podríamos irnos un poquito al to the moon y como te digo cada vez más pareciéndose los colores de las velas de todo este momento de por aquí al que tenemos ahora y yo rezando para que tengamos el subidón parabólico para lo que necesitaremos que se hunda el dólar conseguiremos ese 70 por ciento de subidón del que te hablaba en el último vídeo no te lo pierdas o nos iremos al desastre o estamos acumulando un poquito más nos dice aquí jelen que está bien que nos hayamos ido para abajo porque no le mola las subidas así loquísimas dejándonos agujerillos por detrás sino subidas más consolidadas más lentas más orgánicas bueno aunque sea despacito pero que vaya subiendo bitcoin estamos con neutralidad psicológicamente en el mercado y razones para el miedo tenemos todas porque porque llega halloween y el disfraz de moda va a ser el de san sagaz una vez más son batman free que empieza tras el desastre de ftx con el juicio por supuesto que él no hizo nada que todo fenomenal señor juez yo no he sido han sido mis amigos fue mi novia a la novia que le han descubierto una carta en la que le ponía razones para salir conmigo soy genial soy maravilloso ya verás que bien y entre otras cosas no tengo alma no tenía alma le decía y la chavala le ponía pero vamos a ver a lo mejor nuestra relación no es lo mejor teniendo en cuenta el negocio en el que estamos y tal va a pelillos a la mar no pasará nada pues al final romeo y julieta sí que pasó nos llevasteis al desastre total de ese juicio como te digo no ha pasado gran cosa se declara inocente de absolutamente todo y están ahí pues los jueces los fiscales buscando entre 30 y 150 años de cárcel dependiendo de lo que ocurra y tenemos juicio para las próximas seis semanas como mínimo aquí el boleri que fue uno de los máximos defensores de este hombre que sigue defendiéndole y diciendo que es un cowboy como cz de vinance culpando a otras gentes y es que nos hemos enterado que entre otras cosas pues hay por ahí unas transacciones que por 15 millones de dólares tuvo que publicar 20 tweets y salir en no sé qué entrevista 15 millones de dólares para que este tío defendiera ftx y siga defendiendo lo que es absolutamente indefendible más noticias negativas probablemente coinbase que va a deslistar pares de trading de todas estas 80 criptomonedas que tienes por aquí solamente en principio para el trading por ahora pero ponle un ojo y ya puedes ver por dónde sí por dónde no va a ir pasando el regulador parece ser esfuerzos de coinbase dentro del desastre y la pelea con los reguladores para ser compliant para cumplir con esas normas y se está quitando de encima pues lo que sea un poquito peor más sospechoso o con lo que vaya a tener más problemas al final quizá pues ese ejercicio de separar el trigo de la paja en este cripto invierno que a lo mejor le viene bien porque sanea el mercado quizá es buena noticia o quizá es mala que chainalisis haya despedido al 15 por ciento de sus trabajadores para ellos fatal pero porque te digo que sí o que no porque hay controversia con chainalisis chainalisis recordar que es esta empresa que se dedica a traquear transacciones del mundo cripto pero parte de la comunidad dice justo eso atenta contra lo que queremos conseguir aquí que es privacidad cierto anonimato bueno por otro lado además que están colaborando con agencias gubernamentales en teoría para ayudarnos a deshacernos de los hackers de los estafadores de la gente que quiere blanquear dinero y de los terroristas pero gente diciendo sí sí una empresa al servicio del espionaje en el mundo cripto así que ponnos un comentario si crees que es bueno o es malo que es que desaparezca odias chainalisis o crees que hace falta y hablando de nuestro troll favorito el on mus que ha llamado a lo que es el fiat el dólar el euro y compañía un auténtico scam ya no hay otras cosas que son es el verdadero scam son las monedas fiat gracias el on mus que salía aquí siendo gamer jugando a un jueguico y ha subido su vídeo míralo ahí para que para intentar incentivar a los gamers del mundo a que vayan yendo a twitter a lo mejor lo conseguirá lo que le ha pedido la comunidad es que se cargue una cuenta de twitter que supuestamente es de satoshi nakamoto que tiene el cacharrico azul este el verificado y tú pues eso no vale para nada porque sabemos que detrás de esta cuenta no está satoshi nakamoto sino el amigo de carg right que es ese que se llama a sí mismo satoshi nakamoto pero que todos sabemos que no y ahí que están haciendo pues un poco el ridículo le tenemos fichado ponía mensajes de que si este es el año del dragón y tener cuidado porque algo va a pasar pues muy bien tontadas que si vinieran de satoshi nakamoto sería genial y lo intentaríamos descifrar pero viniendo de carg right y sus colegas pues nos importa un pepino así que el on mus cárgate esa cuenta ya de una vez los de celsius los que estáis en este desastre pues que sepáis que según los jueces pronto podrían empezar los procesos para que vayáis recuperando dinero si hay suerte y que el juicio a alex masinski el ceo de la compañía será en septiembre de 2024 así que para rato buenas noticias tenemos también hoy en este caso grayscale que parece ser que quiere una etf en spot para ethereum unos fondos que tiene y los quiere convertir en etf en spot después vendrá seguramente blackrock a pedir lo mismo y tarde temprano la sec que con toda esta gente queriéndolo hacer no le va a quedar más remedio que autorizarlo buena noticia también que si te quieres comprar un onda lo puedes hacer con criptomonedas a través ahora de un intermediario pues vemos vías de adopción de toda esta tecnología ethereum que chocaba en la media móvil de 100 y nos vamos ahora a la de 25 ahí a resistir como podemos ya veíamos en el último programa que al chocar contra esa media móvil de 100 pues podía pasar lo que ocurrió aquí que efectivamente ha pasado lo mismo que pasó después vamos a pensar que ocurrirá lo mismo unos cuantos días así de lateralidad tonta volvemos a la línea y ahí es donde empieza el siguiente subidón a eso voy a apostar yo a ver si acertamos o no cuidado porque no tenemos que perder el soporte legendario para ethereum de momento todavía estamos bien con eso ripple que ha conseguido licencia en singapur cada vez más gente yéndose a asia y verificándose y otra buena noticia para ripple es que en el caso con la sec pues les han vuelto a decir que no tienen razón los de la sec los que van en contra de ripple y todavía tiene la posibilidad de apelar y seguir mortificando la sec pero mola que cada vez más vayan diciendo los jueces que no que no tiene razón a ver cuándo termina este juicio que será muy importante para el mundo cripto que está hoy peleando por estar en verde las bolitas muy en el rojo y aquí con gecko las mejores que pues como te digo peleando por el verde fíjate que han puesto hay un botón de comprar no nos gusta absolutamente nada te llevaría a etoro empiezan a ensuciar la plataforma cuidado nos vamos a ir pronto de aquí porque ya nos dijo javier palomino el ceo de dextools punto y o que pronto vamos a tener una herramienta súper similar en dextools punto y o por lo tanto ya no vamos a necesitar con gecko para absolutamente nada nos mudaremos para aquí y de dextools de galicia nos vamos ahora al festival que van a montar en barcelona 10 y 11 de noviembre no te lo pierdas nosotros estaremos por ahí igual que estuvimos en su día en galicia te lo contamos todo gracias a mutants beer a crypto space spain también a miguel caballero a en eco astor quizá y a los amiguetes de material bitcoin que nos han rebotado ahí en sus redes sociales gracias a todos por cierto miguel que está ahí con tutelus y que tienen el tutelus day este viernes y sábado así que si estás en madrid te interesa aprovecha pásate por ahí que van a tener talleres y aprenderás muchas cosas y si quieres conseguir tu nft de blog galicia atento a tu correo electrónico si estuviste por ahí o estuviste interesado porque puedes recibir en cualquier momento la posibilidad de conseguirlo y nos vamos a despedir con noticia para que tengas cuidado por ejemplo aquí vemos esto de tom hanks que supuestamente estaba vendiendo un plan dental pero era mentira y era una mentira hecha con inteligencia artificial tener cuidado porque cada vez va a mejorar más aquí tenemos a mister beast que mueve millones y millones en youtube y de repente fíjate cómo te intenta meter en un scam no es evidentemente aún se nota un poquillo puedes decir en la calidad y en la voz pero el día de mañana no se notará en absoluto así que desconfía de todo ya sobre todo si nos ves a nosotros fan on drive en cualquier sitio pidiéndote dinero recomendándote cualquier curso o cualquier cosa extraña es mentira 100% es la única manera posible de defendernos nunca jamás haber propuesto nada similar para que te llame mucho la atención el día de mañana cuando salgan esos rodris falsos que aparecerán seguramente por aquí o por allá si te quieres enterar de todo eso no te pierdas los vídeos de nuestro canal de inteligencia artificial donde aprenderás cómo hacer por ejemplo imágenes como esta de al coin daily con el archipiélago bitcoin en localización desconocida ahí nos queremos ir nosotros a vivir y ya a la sección de gatitos donde vemos los reyes de las cripto que consiguieron ya su medio de transporte y van ahora coronados como los cripto reyes del mambo y este otro que de momento lo que está es agotado de tanta cripto moneda y tanta inteligencia artificial así que vamos a descansar un poquito todos menos nosotros que estamos ya buscando las cosas que queremos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí donde cripto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar adiós un poco no transiğn lo y si cuando luego nunca te olvides de que saber No hace daño